Como Florinés Padilla López fue identificada a la mujer de 30 años asesinada de tres disparos en el sector San Nicolás del barrio El Pozón. Testigos del hecho manifestaron que la mujer, quien era la cuarta de los hermanos Padilla López, se encontraba transitando por el sector y tenía como destino visitar a una amiga cuando fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en varias partes del cuerpo, entre esas la cabeza. Allegados a la víctima narraron en las afueras de medicina legal que Florinés fue auxiliada por patrulleros de la policía, quienes la llevaron hacia la clínica Madre Bernalda, donde los médicos confirmaron su deceso. Las autoridades señalaron que Florinés Padilla López era al parecer la esposa de alias Caín, presunto delincuente, que se encuentra recluido en la cárcel de Ternera. Ya nuestras policías judiciales, el CTI, en coordinación con Inteligencia, estamos en las líneas investigativas para determinar los móviles de la muerte de esta señora en El Pozón, en atención a que esta mujer era esposa de un delincuente que se encuentra en la cárcel y que fue capturado por la Policía Metropolitana de Cartagena de India y con el alias Caín. Vamos a activar todas las investigaciones, si tiene móviles de estas estructuras delincuenciales y así más tarde les daremos informaciones sobre esta muerte. Hasta el momento no se tienen identificados los presuntos responsables del hecho.